Si tienes alguna banda favorita o te gusta la música del K-Pop, quedate en K-Pop Idols. La banda sur coreana BTS no para de crecer y en su octavo aniversario lanzaron Butter y Permision to Dance. Esta última logró estar en el puesto número uno de los Billboard Hot 100 a horas de haber salido. Se espera que pueda superar a Butter, que logró el puesto número uno durante siete semanas. La canción Permision to Dance es alegre, súper esperanzadora y además nos habla que en algún momento la pandemia va a llegar a su fin y que no necesitamos permiso para bailar. No es extraño que Van Tan So Yen Dan le cuente a través de las canciones al ARMY por los momentos críticos que está pasando a causa de la pandemia. Y es que BTS lleva mucho tiempo haciendo presentaciones sin público y es la única manera de conectarse con el ARMY. Y es que los casos en Corea del Sur, precisamente en su capital, Seúl, han aumentado muchísimo durante estas últimas semanas y muchos K-Pop Idols han sido afectados como Minho de B2B. El gobierno surcoreano decidió volver a la fase 1, es decir, restricción total. Mientras tanto, cada uno de los integrantes de BTS siguen haciendo B-Lights y estate atento que falta el de Jim y Jimin. Mientras esperamos el arribo de un nuevo álbum, Van Tan So Yen Dan tuvo la oportunidad de poder hacer entrevistas a través de la revista VWords. Jim dijo que solo espera que cualquiera a quien le guste sea feliz. J-Hope, no soy el tipo de persona que se conforma con su vida tal como es. B, tengo el deseo de perfeccionar algo genial de mí mismo. El magné Jungkook, creo que será mejor que no nos detengamos nunca. RM, espero estar en el camino a alguna parte. Suga, esto es lo único que realmente sé hacer. Jimin, hay personas que nos han apoyado durante este momento difícil. BTS tiene 150 premios en su haber, pero te preguntaste cómo será el impacto del K-Pop en nuestro país. En YouTube lograron superar las 230 millones de visualizaciones. Y en su canal oficial, los videos más vistos fueron Dynamite y Butter. Este último con más de 28 millones de reproducciones. Además, Van Tan So Yen Dan forma parte de los artistas principales en YouTube. Han logrado estar en el puesto número 38 durante 239 semanas. Los cinco lugares del país donde más se vieron sus videos fueron Salta, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Se llegaron a crear diferentes fan clubs de todo el país y hasta ensayan sus coreografías. En junio, el Centro Cultural Coreano logró realizar el concurso K-Pop más grande de todo el mundo. Y hasta participaron diferentes grupos de Latinoamérica. ¿Será que BTS está más cerca de la Argentina de lo que pensamos? No te olvides de subir el challenge The Permission to Dance a YouTube. Recordá que tenés tiempo hasta el 14 de agosto y los chicos de Van Tan So Yen Dan lo comparten en su perfil. Si te gustaron las noticias del mundo K-Pop, quédate atento porque durante todas las semanas vamos a subir información. ¡Gracias! ¡Gracias!